Hola, hola, buenas noches, hoy vamos a empezar el programa Mystery Life, hoy es miércoles 10 de marzo de 2021, vamos a comenzar con el tema de hoy es marzo 2021, el jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2021, Día Internacional contra la Homofobia 17 de mayo, que fue de las instalaciones de la de la Expo 92 de Sevilla, 20 de abril de 2017, imágenes de la web del legado Expo de la mascota de la Expo 92, Curro, legado Expo Clara Fajardo, paseo por la ruina Vela, Expo 92, Sevilla, secreta arquitectura, así eran los pabellones de la Expo 92 de Sevilla, donde descansa la emblemática mascota Curro, atrás 25 años Vela entre Dinosaurio y Grúa. Bueno, estamos hablando del tema de hoy, de todo un poco, del Día Internacional de la Mujer y lo de la Expo 92 de Sevilla de Curro, en 20 de abril de 2017, imágenes de la web del legado Expo de la mascota de la Expo 92, Curro, legado Expo Clara Fajardo, paseo por las ruinas Vela, Expo 92, Sevilla, secreta arquitectura, así eran los pabellones de la Expo 92 de Sevilla, donde descansa la emblemática mascota Curro, atrás 25 años, entre Dinosaurio y Grúa. Este es el texto de hoy que voy a publicarlo, entrepronteamos todos juntos, ¿vale? Y hoy estamos empezando el programa, son las 8 y 29, allá para las 9.095, ¿vale? Aquí tengo el texto en el móvil, para publicarlo, entrepronteamos, y en el YouTube también, ¿vale? Miércoles 10 de marzo de 2021, el jueves 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 2021. Día Internacional contra la Homofobia, 17 de mayo, que fue de las instalaciones de la Expo 92 de Sevilla, 20 de abril de 2017. Imágenes de la web del legado Expo de la mascota de la Expo 92, Curro, legado Expo Clara Fajardo, Paseo por las ruinas Vela, Expo 92, Sevilla, secreta, arquitectura, asciera los pabellones de la Expo 92 de Sevilla, donde descansa la emblemática mascota. Curro, atrás 25 años, verá Vela entre Dinosaurio y Grúa, muchos años atrás. Se hizo la Expo 92, todo el mundo lo vieron, ¿vale? Espero que les guste el programa de hoy, ¿vale? El programa de Misteriolite, voy a publicar este texto, que lo pasé de la tablet de Plutón al móvil. Venga, son las 8 y 31 de la noche, que empecé un poquito tarde el programa, ¿vale? Espero que les haya gustado, hasta mañana, nos vemos mañana, por la tarde o por la noche, porque yo doy programa de turno, ¿vale? Espero que les guste, adiós, chao.